Crossbeat Venezuela En la máquina This is the fucking Jack the nigga De otra liga menor Ahora si es verdad Que no apaga el motor Estoy claro que estas alturas por los envidiosos Yo tengo rivales Tu crees que yo tengo tiempo Porque eres un gafo pa' que te resbales No sabes lo que es pasado Que estos caminos me los han trancado Y ahora no pienso pararme Por un mamagüevo que está enamorado Tan simple que tu propia casa Tu misma perrita me los ha mamado Y ahora tu quieres joderme Pararme en la calle pa' chúpame el palo Pencerro si quieres me busca Y veremos ahorita quien es el mas malo Yo puedo cortarte ese cuello Formo una masa que te jodo y no paro Pero yo sigo rela camino Porque tengo mi brillo escaro Soy caro que hasta bebo nubo Con cuatro mujeres recalgo y disparo Tanto que en una disquera Me buscan por ese talento que he dado Teniendo de más jerarquía Y una maestría que no ha superado Quítate del medio menor Porque debería ponerte humillado En el suelo pidiendo perdón Que ustedes son los empleados En el trapzo y el jefe me dicen el Lord Y mi corazón está oscuro Que a estos samuro le tengo rencor Porque yo demuestro mi rango El rango cada vez que salgo Los tengo mamando ahorita Con tal jerarquía así como Rambo Porque yo guerreo y apago A los envidiosos y quedo sonando Porque ustedes son unos gafos Que lo que les duele es que no ando jugando Porque yo demuestro mi rango El rango cada vez que salgo Los tengo mamando ahorita Con tal jerarquía así como Rambo Porque yo guerreo y apago A los envidiosos y quedo sonando Porque ustedes son unos gafos Que lo que les duele es que no ando jugando Yo tengo mi propio nivel Adiestrando a estos raperos Que no tienen ritmo y que son de papel Y ahora que puedes hacer El perro sombrío ataca Si me tira también contraataca Tu puedes fumarte una mata Pero en esto yo soy una rata Que tiene lujura y se coge a tu gata El mío yo busco un carro Con la ropa Gucci y cadenas de plata Con Jebas comiéndome un sushi Con tremenda sweet que no es nada barata Tan caro que lo que yo aspiro Mujeres en hilo que lo que me falta Estoy harto de la vieja mala Que quieren conmigo Que no se me escapan Atrapan mi ritmo sombrío Porque las provoco Y tienen marido También interfieren Se mueren de celo Porque ellas me quieren Tenerme en su juego Y si no te gusta Succiona mi huevo Yo soy la metralla Que más escupe fuego Para que estos gafos Me bajen en ego Escucha mi rima Tú ves como pego Inmuna a la bruja Que escupe en veneno Se burlan de mí Y miren como sueno Con un fuerte impacto Alto como un trueno Que no me alcanza Cuando yo acelero Partiendo tu cara Sonidos supremos Que si me enfurecen Iré a los extremos Usted no se meta En un mundo ajeno Porque yo demuestro mi rango El rango cada vez que salgo Los tengo mamando ahorita Con tal jerarquía Así como Rambo Porque yo guerreo Y apago a los envidiosos Y quedo sonando Porque ustedes son unos gafos Que lo que les duele Es que no ando jugando Porque yo demuestro mi rango El rango cada vez que salgo Los tengo mamando ahorita Con tal jerarquía Así como Rambo Porque yo guerreo Y apago a los envidiosos Y quedo sonando Porque ustedes son unos gafos Que lo que les duele Es que no ando jugando PJ BEATS I am The fucking legend The shady dog I don't care About your fuck You got up nigga I got high level in this shit W Syncronike Syncronike Tú sabes partiendo rostro Si o que es play háblame GG